No quiero perderte de vista Andan por la calle siguiendo tu pista Salen de tu luna cuando te descuidas Entran a tu sueño y te amarran mentiras Os dije a mover esos huesos Arráncate los restos del viejo veneno Ya no te quiero ver perder Dañar tu cuerpo, deja ya ver tu brillo de nuevo Y sentir que estás aquí 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 Si crees que te han atrapado Te puedes escapar en el próximo alto Sacúdete el fantasma que te estás confiando Hoy vamos a romper el horror del pasado Os dije a mover esos huesos Arráncate los restos del viejo veneno Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver, perder, dañar tu cuerpo No te quiero ver, perder, dañar tu brillo de nuevo Y sentir que estás aquí 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 ¡Ah, sí, está aquí! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!